El 29 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Persona Sorda y por eso, en esta agenda inclusiva, le traigo varias opciones para que usted pueda movilizarse por la defensa de los derechos de esta comunidad. En primer lugar, para apoyar la diversidad cultural y el cumplimiento de los derechos de las personas sordas, usted puede participar en la marcha del Día Internacional del Sordo. Esta se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 8 de la mañana, dará inicio en el Parque La Merced en San José y finalizará en la Asamblea Legislativa. Personas sordas y oyentes de todas las provincias esperan participar en esta marcha para mostrar su apoyo y si usted también quiere participar, puede buscar más información en la página de Facebook Día Internacional del Sordo. Continuando con las celebraciones de esta comunidad, el viernes 25 de septiembre, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, será la sede de diversas actividades culturales y artísticas. Esta feria se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y quienes participen podrán disfrutar de actividades como la transmisión de cortometrajes realizados por personas sordas. Si quiere saber más sobre esta actividad, puede encontrar información en la página Día Internacional del Sordo en Facebook. Cambiando de tema, si usted es una persona mayor de 50 años habitante de Alajuela, Heredia o Cartago, la Asociación Gerontológica Costarricense necesita su ayuda. AGECO está buscando personas para participar en su Observatorio de Derechos Humanos, un proyecto en que personas de todo el territorio escriben reportes sobre la situación de derechos que viven las personas adultas mayores de su comunidad. Este proceso le permite a AGECO vigilar el cumplimiento de los derechos de esta población. Si usted está interesado en participar en este proyecto, puede comunicarse con Jennifer Jiménez al teléfono 2542-4532 o al correo jjiménez-arroba-ageco.org. Recuerde que para repasar los detalles de estas actividades, puede buscar nuestra agenda inclusiva en el canal de YouTube www.youtube.com barra inclinada Nexos TV o bien en nuestra página en Facebook como Nexos Canal 15. Los espero con más actividades inclusivas la próxima semana.